Música Hicimos un desarrollo para una empresa online donde metimos elementos médicos y elementos online y los conjuntamos en un solo logotipo o imagotipo y bueno, tuvimos un buen resultado El logotipo y el nombre dan lo que necesitamos demostrar o comprobar ante nuestros clientes que es experiencia en educación médica en línea y como dice Toño, bueno, está conjugado a los elementos con un estetoscopio que al mismo tiempo da la forma del mouse Somos especializada en pharma y segunda, somos agencia mexicana especializada en pharma que eso es más orgullo competimos con agencias transnacionales y eso nos lleva cada día a luchar más ¿Por qué? Porque al final del día tenemos la capacidad tenemos el área médica adecuada tenemos los creativos adecuados creo que eso ha dado resultado el servicio de 24 horas al día estamos ahí Sí, siempre puede haber una disonancia entre lo que pide el cliente y lo que da la agencia porque simplemente somos personas diferentes y hay diferentes niveles de creatividad diferentes niveles de comprensión de lo que se quiere hacer y es natural que haya ciertas disonancias pero aquí se ha logrado muy buena comunicación porque hay entendimiento mutuo Bueno, mira, es un concepto bien interesante cuando tienes que desarrollar comunicación para un mercado tan específico y de decisiones en el campo y entonces lo que tuvimos que hacer fue una campaña desarrollar un concepto creativo que nos ayudara a comunicar los beneficios del producto de forma inmediata atacando varios puntos y zonas de influencia con el decisor de la compra Siempre tiene que haber esa comunión entre ambos para poder expresar y llegar a dar el mensaje que nosotros requerimos con los beneficios de cada uno de nuestros productos y llegar así a posicionarnos con el cliente final www.lilyaicos.com.mx Se ha mantenido como el sitio web número uno en México sobre disfunción eréctil gracias a la integración de esfuerzos mercadotécnicos y creativos que incluyen intensa campaña en Internet que arroja las primeras posiciones en buscadores campaña en la red social Facebook actividades de emailing segmentado presencia en los sitios más importantes del país ¿Por qué es el mejor sitio? Porque logra captar la atención de la gente que tiene un problema de disfunción eréctil para que ahí resuelva todas las dudas que tiene en relación a la enfermedad que le está causando eso y cómo atender ese tipo de problemas que está sufriendo No solo hacemos pharma pero sí es una parte importante para nosotros y creo que esta visión por un lado de conocer el Internet en toda su amplitud y en el otro aspecto conocer las necesidades y la comunicación que requiere un producto especializado de pharma creo que nos da una integración muy interesante para un medio que es realmente nuevo en el mercado mexicano Mientras tiene cuerda el trencito va muy bien El equipo de JWT es un equipo único es todo pero la división pharma es como una división más nueva más como el Benjamín de la casa y para que se sientan parte integral de ese gran equipo está bueno que se les reconozca su trabajo como a todo el resto que trabaja en áreas más tradicionales más acostumbradas a este tema de los premios Mi nombre es Pepe y trabajo como modelo anatómico cualquiera diría que es un trabajo fácil como ustedes podrán pero no lo es solo trata de estar quieto todo el día y lo peor es la gripa tú sabes que es imposible trabajar así pero con una sola tableta de Afrinex FX-12 los síntomas desaparecen porque sus ingredientes activos se liberan gradualmente aliviándote de los molestos síntomas de la gripa hasta por 12 horas continuas Afrinex FX-12 12 horas de alivio Laboratorio Sheinplau Es un orgullo para nosotros poder tener esta comunicación con el objeto de dar un mejor conocimiento y panorama general de cómo es la alta tecnología hoy en día dentro del mundo de antigripales para ofrecer los mejores productos a todos nuestros clientes y consumidores Continuemos con Estatus hablando de los premios ASPID www.fey speech-1222.os Aplausos 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 ¡Gracias!